Acá no nos han atendido en ningún momento. El odontólogo que está atendiendo te abre la boca y no te da ningún tipo de solución. Un hombre viene y se fue y no le sacaron ni siquiera una muela, porque él venía para que le hagan extracción. Nos salen con el cuento de que los aparatos no llegaron, de que no le dejaron subir el aparato al avión para que puedan venir los oftalmólogos. Hay gente que está de las 6 de la mañana atendiendo. Agua, la agua que nos está proveyendo, la agua del regimiento, y es agua caliente. Porque los que organizaron esto, para sacar el provecho de la política, ni agua fresca trajeron para la gente. Hay gente con diabéticos, diabéticos que se vienen a hacer atender. Nos utilizaron para hacer una proyección de la política. Me parece que esto está planificado por el ministro Julio Martínez, y como equipo que tienen ellos, lo hicieron quedar re mal. Re mal, porque así no trabaja el ministro Julio Martínez. Es una vergüenza lo que están haciendo todos. La verdad es que me dijo que ya viene, ya está acá en el terminal. ¿A dónde viene? ¿En el lechero viene? ¿En qué colectivo viene? Nadie le cree, nadie le cree, nadie le cree, mirá, nadie le cree. Es una mentira eso. ¿Cómo a la gente del aeropuerto no le va a querer subir un aparato que es de beneficio a la provincia, que lo manda el ministro Julio Martínez de la Nación? ¿Quién le va a creer? Nadie le cree eso. Es una mentira eso. A mí me dejaron pasar un aeropuerto para el ama, que es metálico, porque es beneficio propio y no le van a dejar pasar un aparato. Son mentiras, nada. Dijime, toda la gente muerta de calor acá. Son mentiras. Nos han utilizado para sacarse fotos y queda bien parado ellos. Es una vergüenza, una bula. Salen dos mil, tres mil pesos unos anteojos. La gente sube ese tenis, ¿vos te crees que las tienes acá para que ellos se beneficien? No, la gente va donde realmente le vaya a dar los anteojos. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? ¿Van a seguir acá un ratito más? Vamos a esperar diez minutos más y nos retiramos todos. Gracias. ¡Vamos!